Hola primo, ¿cómo estás? Espero que estés mejorando cada día, primo. Primero que todo, dale gracias a Dios por venir nuevamente a la vida prácticamente. Primo, que pases un feliz día, un feliz cumpleaños. Aquí estamos reunidos con mi sobrino José Guzmán, con mi amigo Virgilio González, deseándote que Dios Todopoderoso te bendiga hoy y siempre. Primo, hemos venido a ofrecerte una marinera aquí, para que te alegres un rato, porque temprano lo tuvimos haciendo con mi tío Alfonso, pero lo llamaron que vaya a un compartir y tuvimos que quedarnos solos. De todas maneras, primo, un abrazo y pronto nos veremos. Fuerza, primo, que Dios está contigo y nosotros también. Feliz cumpleaños. 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 Recuerdo tus marineras, tus mozitas palangadas Paseos en las canoas, al calor roda en las pañadas Aunque lejos yo me encuentre, no te olvidaré su guiada Recuerdo los picaditos, en casa de la colora Recuerde con hecha velo, y espilaúdo en las moras Sabroso sabor del claro, servidero chirigua Además de su ceviche, de caballo y deje blanco Y en casa de la Cristina, y también mi don de Ballión En Cajibarra, Rafaela, mamá Elena y la suición He de volver a mi tierra, en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos, para seguir la jarana He de volver a mi tierra, en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisada Ya saben que en todo el norte, se vende carne barata A cinco reales la libra, y un cholito de yapa Recuerdo los picaditos, en casa de la colora Recuerde con hecha velo, y espilaúdo en las moras Sabroso sabor del claro, servidero chirigua Además de su ceviche, de caballo y deje blanco O allá en casa de la Cristina, y también mi don de Ballión En Cajibarra, Rafaela, mamá Elena y la suición He de volver a mi tierra, en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos, para seguir la jarana He de volver a mi tierra, en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisada Recordando viejos tiempos, hasta laור